Hola amigos, vamos a hablar de gallinas y gallos. Bueno, ¿qué haces ahí con Jacinta? Cuéntanos. Hoy nos apretaría hablar del tema de esterilización de gallos y gallinas, puesto que acabamos de rescatar un gallo atila y queríamos comentaros cuál es nuestro plan. Para el tema de gallos, no sé si habéis fijado que en general los corrales que hayáis podido ver de un vecino, etc., pues normalmente solo hay un gallo por el tema de las peleas, entonces esto viene a darnos varias complicaciones cuando rescatamos un gallo si ya tenemos otro. Entonces para evitar eso vamos a esterilizar atila para que no desarrolle el comportamiento agresivo de macho y ciertos caracteres externos y nuestro gallo orus pueda convivir con él. Esterilizar machos suele ser viable cuando son jóvenes, evidentemente, en torno a 6-8 semanas. Ya de adultos es como con los perros, el carácter no se va a poder corregir, solo suavizar un poco, pero no va a servir de mucho. Y lo que queremos es ver si esto nos sirve para poder seguir dando cabida a nuestro santuario, a otros gallos, si los rescatamos jóvenes. Bueno, y aparte querías hablarnos un poco del rescate de gallinas, por ejemplo, ¿dónde salen las gallinas? Pues las gallinas, tenemos dos tipos de gallina, como el que viene a decir en la industria cárnica y de la alimentación. Tenemos las gallinas de puesta, como Jacinta, que son las que se crían para producir huevos. En esta industria vamos a tener una empresa que genera los huevos y salen los pollitos, y otra empresa que ya coge los pollitos para tener las gallinas ponedoras. Recordar que uno de los mayores maltratos de la industria del huevo es que todos los machos, es decir, el 50% de los pollitos que nacen van a ser triturados con vida. Esto se permite según el reglamento de la matanza de la Unión Europea, traspuesto a nuestra legislación, es decir, son triturados con vida, y esto es una barbaridad. Estos días ha salido en prensa que Suiza lo va a prohibir en breve, y también Alemania estuvo diciendo que lo iba a prohibir, puesto que este maltrato es aberrante. Entendemos que el consumo de huevos, por supuesto, no solo entonces maltrata a las gallinas ponedoras, sino que también, evidentemente, a estos machos que son triturados con vida. Entonces tenemos las hembras que provienen, las que rescatamos en general, de la industria del huevo, como esta, que sabéis que en torno al año y medio son sacrificadas, puesto que son menos productivas, dejan de poner sus 250-300 huevos al año. Y luego, ¿qué más hembras podríamos tener? Tendríamos las hembras que provengan de la industria de la carne, que se denominarían los pollos de engorde. Estos pollos de engorde, da igual que sean hembras o machos, de nuevo una empresa genera los pollitos y otra empresa los va a engordar a la sexta semana, que se crían en naves por miles, van a ser sacrificados, puesto que ya tienen el peso adecuado para ser sacrificados, y los van a matar a todos, independientemente de machos y hembras. Entonces, en general, vamos a conseguir hembras de las granjas de puesta, ¿vale?, para huevos, y hembras y machos de la industria del pollo de carne, de engorde, puesto que se utilizan ambos sexos. Entonces, bueno, pues queríamos también recordar que la condición de gallina ponedora y sus riesgos para la salud por poner tantos huevos, pues es independientemente de que vengan de la industria, propiamente dicho, es decir, de jaula o suelo, o lo que se denomina ecológico, comillas, o que provengan de la finca del lado de tu vecino, puesto que en la condición de ponedora la siguen teniendo. Es decir, los problemas de salud por retención de huevos, se rompen huevos, cáncer y demás, van a seguir existiendo, provenga de donde provenga la gallina, si es de una de las razas de puesta. Entonces, si rescatamos una gallina de puesta, por ejemplo, ¿qué podemos hacer para que no tengas al final tan triste cuando a los pocos años de vida empiezan a atascarse de los huevos, a tener tumores? ¿Cómo podemos evitar el sufrimiento y ese final tan lamentable debido a la selección genética mediante la cría a las que se las ha sometido y que va a llevarlas a ese destino? Pues lamentablemente esterilizar gallinas es bastante complicado, puesto que el sistema reproductor es enorme y normalmente se desangra en la cirugía, puesto que tendrías que estirpar tanto el oviducto como el ovario. Esto sería la idea para evitar que desarrollen este cáncer que afectará al 80% de las gallinas rescatadas en torno al segundo o quinto año de su vida. Entonces, lo que se viene haciendo en el estado de arte es implantarlas con un implante, nunca mejor dicho, que es como un chip que se pone aquí en el cuello, que lo que va a hacer es evitar que siga poniendo huevos. Este implante se desarrolló para perros y hurones, evidentemente nadie se ha molestado en desarrollar algo específico para gallinas, a nadie le ha interesado, pero es lo que se viene haciendo y con él vamos a conseguir que la gallina deje de poner huevos y por tanto para este desgaste absoluto es un sistema reproductor. Bueno, así que si tenemos una gallina de puesta y la rescatamos, si no que intentaremos no llegar a ese final doloroso e injusto de tumores y atascos, implantándola, ¿no? ¿Cada seis meses es un año o cada cuánto se implanta una gallina? De tres a seis meses, según la gallina. ¿Y cuánto vale? Pues creo que está en torno a los 30 euros o algo. Cada vez que la implantas. Depende de dónde lo consigas y cómo lo consigas. Lo tiene que poner el veterinario, evidentemente. Entonces, bueno, el tema es que rescatemos gallinas o rescatemos gallos, tenemos que considerar todas las necesidades que tengan como cuando rescatamos un perro o un gato. En realidad este vídeo también venía enfocado a la controversia que ha surgido a raíz de que queríamos esterilizar a ti y al gallo, puesto que la gente se alarma. Bueno, independientemente de que se coman el pollo, porque lo ven muy raro. Nosotros cuando rescatas gatos y perros, todos les esterilizamos. En gatas y perras hembra, porque queremos evidentemente que no tengan camadas indeseadas. En machos gato, para que minimicen su radiación si salen fuera y evitar peleas, incluso de colonias. Y en perros, evidentemente, también sabemos para problemas de marcaje, de peleas y de escapes. Entonces, es bastante habitual y conveniente realizarlo en perros y gatos, pues evidentemente esterilizar gallinas y gallos no debería ser tan controvertido, puesto que también es algo necesario, ya que son animales de compañía. Es decir, no son animales que puedan estar hoy por hoy en una vida silvestre libre. Entonces, si rescatas un macho de la industria de... pues un pollito desechado de la industria del huevo, o un macho de carne, que luego se va a convertir en un supergallo, ¿qué opciones tenemos si es un chaval todavía o un pollito, o si es adulto, con los machos, para poderlos incluir en nuestro corral de gallinas rescatadas? Pues si es macho y es joven, podríamos intentar la esterilización, es decir, retirar las gónadas para que nos desarrolle el comportamiento agresivo de macho y rasgos externos. Pero si es adulto, ya no vamos a poder realizar esto, puesto que el hábito no lo va a perder. Entonces necesitaremos, si se pelea con un gallo, si ya tenemos, tener dos corrales con lo que se implica, dos corrales seguros, dos corrales con gallinas, en fin, tener como dos espacios, puesto que los gallos entre sí se van a pelear. O sea, que si es un bebé, bueno, un pollito, lo más joven posible, intentaremos, vía endoscopia, esterilizarle para que dejarle no género, como el que dice, y que pueda convivir con gallinas y gallos, o el gallo que tengamos, porque los gallos entre sí, si han nacido juntos, si son hermanos, sí que pueden estar en el mismo corral. Claro, hay algunos corrales donde los gallos, si se socializan desde jóvenes, pueden estar juntos, pero lo habitual es que tarde o temprano, además, haya peleas, pero sí hay gallos que pueden convivir, pero lo normal es que los gallos hayan vivido como único gallo de un corral y no puedan convivir con otros gallos. Y si es un gallo solo y ya es adulto, pues hay que hacerle un corral aparte, pero no para dejarle solo. No vamos a coger un cubo y meter allí al pobre animal, hay que hacerle un espacio digno donde pueda satisfacer sus necesidades etológicas, con su baño de arena, más de su especie, en este caso serían gallinas solamente, y ahí estaría el problema de los machos, que es más limitante. Si bien vamos a ver si con la esterilización datila vemos que es viable y se pueden, por lo menos los pollitos machos, unir a las bandadas o familias de gallinas en un mismo corral para que no sea su rescate tan problemático por no contar corrales para ellos. Sí, entonces, bueno, recordemos que la carne de pollo viene de pollos que han sido matados a seis semanas de vida cuando han sido engordados después de ser criados en nave. Tanto hembras como machos. Tanto hembras como machos, y los huevos vienen de gallinas como esta, que son también sacrificadas a año y medio, da igual de qué tipo de producción provengan, puesto que dejan de producir tantos huevos, que además tienen muchísimos problemas de salud y tienen, como que dijéramos, la enfermedad que les va a causar, con una alta probabilidad, cáncer de ovario y demás, por esta apuesta de huevos. Entonces, los machos son triturados, recién nacidos, y la industria del huevo es muy, muy, muy salvaje. Bueno, y no olvidemos que la industria del huevo de nuestro vecino simpático, de nuestro abuelo del pueblo, igualmente hace con los machos. En vez de triturarlos al día de vida, lo que va a hacer cuando tiene diez bebés, diez pollitos amarillos, cuando tienen un mes, dos o tres, y ya son machos, ve que son machos, no se los queda en el corral, los hace sopa cocida o semejante. O sea, no... Nuestro vecino también va a sacrificar a los machos, salvo a uno en general, que nazcan esa temporada. Entonces, pocos huevos son felices, yo diría que ninguno. Ningún huevo es feliz, además recordemos que en España el 80% de las gallinas siguen siendo gallinas de puesta de jaula, que la media en la Unión Europea es el 50%, y en países como Holanda, que solo queda el 10% de gallinas en jaula. En España, como lo único que nos prima es el mayor beneficio económico posible, y el consumidor no es capaz ni de pagar por no maltrato animal, o sea, es tanto un círculo vicioso del consumidor como del explotador de origen en las compañías, somos el país de la Unión Europea con más animales en jaula, incluidos las gallinas, que están al 82% en jaulas de batería. Bueno, pues hasta aquí unas ideas sobre esterilización, comillas, comillas, de gallos y gallinas, y unos matices o unas notas de atención sobre la industria del huevo y de la carne. Bueno, veo que Jacinta se ha portado muy bien. Esta gallina es muy simpática, porque el resto no lo son mucho. Recordemos que las gallinas en casa pueden ser una excelente mascota, o animal de compañía o parte de la familia, si bien las gallinas son un poquito especialitas, cuanto más casos las haces, son parecidas a los gatos, más casos te hacen ellas, pero cuando las tienes así, rollos salvajitas en un corral, de caso nada, se convierten en un poco hostiles, sin embargo Jacinta sigue todavía siendo simpática, pero como animal en casa son ideales, son la futura mascota del siglo XXI, si bien hay que hacerlas caso, si no, no. Bueno, adiós. Gracias.